Hola chicos hoy les voy a enseñar a como tener un gif o una imagen en movimiento en blog man go si quieren un saludo díganme en los comentarios. Bueno chicos entran a la play store y buscan xenon y ya lo tengo instalado xd se descargan la aplicación se llama xenon y la aplicación es de los creadores del juego ponen su id y su contraseña y luego buscan hippie ya lo tengo instalado xd y después entran a la aplicación y hacen todo lo que voy a hacer no olvides suscribirte y darle un like xd y buscan cualquier cosa que quieran poner van a xenon ponen contraseña id van a if buscan la imagen que descargaron lo tocan y esperamos ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno chicos ya termino el video en amechain sama xd no olvides suscribirte y darle un like xd